La Patilla y la Wey 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 Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece Y yo estoy en trabajo 5 veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez, también lo mese Que la devuelve, si adentro me crece Tu papá cambia, te los interese La nota es sazonado, me tiene encurazao La pastilla y la guía, siempre ando recetao Reclachao, bien volao, mira, me estoy burlao No me caigas atrás, que voy acelerado Eso que no paso de primera Tira el segundo y cuando le meta tercera Y le aplique movimiento de cadera Acelera, acelería, que partidera Si tu quieres te paso el ron Y tu lo prendes Mueve ese culo, que eso es lo que gusta Y vende Ya estoy bien loco, deme en banda, no me entiende Que a mi la nota Me tiene hasta viendo duende La pastilla y la guía, me tienen encurazao La pastilla y la guía, me tienen encurazao La pastilla y la guía, me tienen encurazao Me tienen encurazao Me tienen encurazao Ay, pa-te, ay, pa-te Me tiene encurazao Ay, pa-te, ay, pa-te Ay, pa-te, ai, pa-te ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!